¿Qué es lo que piensas? Nos atacan ¡A esto! Hay mal a nuestro alrededor Hay mal a nuestro alrededor Nos atacan ¿Tienes mejor? Vamos a ver ¿Qué me deseas? ¿Qué es lo que piensas? Nos atacan ¿Qué deseas? Inmediatamente ¿Qué es lo que piensas? Se me necesita ¿Tienes mi espada? ¿Sí? Tráenos a tu rey Somos los guerreros Urujai Si no viene Iremos a sacarlo de su guarida Tráenos el cobardón de tu rey El rey saldrá o no Según sea su voluntad Alejaos antes de que se vuelva contra vosotros Baja O te amatiremos Todavía tengo esto que decir Nunca un enemigo ha tomado Cuernavilla Partid De lo contrario Ninguno de vosotros se salvará Ninguno quedará con vida Para llevar las noticias al norte No sabéis qué peligro os amenaza Nos ataca Andúria Nos ataca Nos ataca ¿Dónde estás? Dí lo que piensas Nos ataca ¿Qué deseas? Paciente Las hombres están creyendo Nos ataca Viene, espada Valorín Cuidado Tus aliados están siendo atacados Tus aliados están siguientes Direcad TallRecruí Sí Herm slide Uques Sí ¿O quieres? Vas No Mi espada está en el enemigo. Nos ataca. Voy, otra. ¿Y lo que piensas? Hay mal a nuestro lado. Iré. Por los túnel hay. Sí. Prisa. Nos ataca. Nos ataca. A prisa. Nos ataca. Listo. Inmediatamente. Digo, ¿qué piensas? Elegido un objetivo. Entremos. Nos ataca. Jove unos huevos. Nos ataca. Estoy con los ojos. ¡Adiós! ¡No se ataca! ¡No se ataca. ¡No! 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 ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Nos ataca! ¡Selecciona lo que quieras! Un plan prudente ¡Listo para la batalla! ¡Estoy con vosotros! ¡Nos ataca! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¡Los aliados están siendo atacados! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¿Por qué me ha hecho algo? ¡Nos ataca! ¿Qué necesitas? Un plan proveedor. ¿Estás seguro? ¡Listo! ¡Nos ataca! Dí lo que piensas a mí. ¡Nos ataca! Seguiré, Turoza. ¡Vendremos! ¿Sí? ¡Nos ataca! Estoy harto de esconderme detrás de estos muros. Pero yo no acabaré aquí mis días capturado como un viejo tejón en una trampa. Cuando amanezca, partiré. Quizá nos abramos paso o tengamos un fin digno de una canción. Si queda alguien para cantar nuestras azallas. ¿Lucharás conmigo, hijo de Aratón? Estaré con vos hasta el final. ¡Nos ataca! ¡Tus aliados están siendo atacados! ¿Tienes mi padre? ¡No me da! ¡Tú les habías! ¡Vamos, ataque! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Mi vida por rota! ¡Adelante! ¡Nos atacan! ¡Dónde está Roto! ¡Quinete de la banca! ¡Mi arma está a tu servicio! ¡Mirad! ¡Gandalfa ha vuelto! ¡Atacan a Roto! ¡Nos atacan! ¡Inéndeme loco! ¿Se me necesita? ¡Ya está el nuevo! ¡Paciente! ¡Un plan prudente! ¡Vamos, Anastas! ¡Vamos, Anastas! ¡Vamos, Anastas! ¡Aaah! ¡Nos ataca! ¡Jinetes de la barca! ¡Mierda! ¡Está adelante! ¿Cuál es tu deseo? ¡Calla! ¡A tu ser porfa! ¡Por supuesto! ¡Nos ataca! ¡Por supuesto! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Nos ataca! ¡Tienes mi juramento! ¡A ver lo que pueda! ¡No! ¡Avanza! ¡Elíste! ¿Tienes mi esvada? Una sabia decisión Una sabia decisión Camina conmigo Sigue tu plan Desde luego Habla amigo ¡Seguidme! Desde luego ¡Cándalos a tu servicio! ¡Deprisa! ¡No puede! ¡Nos atacan! ¡Cándalos a tu servicio! ¡Cándalos a tu servicio! ¡Ningún enemigo se salvó! ¡Tu enemigo ha sido vencido! Con el oportuno retorno de Gandalf Y la ayuda de los sucornos del bosque de Fangorn Los hombres de Rohan se salvaron Y las fuerzas de Saruman fueron vencidas Aunque la sombra de la maldad Todavía amenazaba las tierras de los hombres La victoria en el abismo de Helm Trajo nuevas esperanzas a sus corazones ¡Ningún armies! ¡ 스 oxygen entry! ¡No! 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 Gracias por ver el video.